que tal amigos nuevamente bienvenidos a nuestro canal relojeando con felipe el día de hoy al fin presentaremos dos colecciones de dos de ustedes dos de nuestros suscriptores en este caso la colección de vicente alvarado y la colección de enrique martínez asimismo cabe mencionar que he seleccionado seis relojes de cada colección para proporcionar los datos completos de cada reloj espero que esta mecánica les guste y si están de acuerdo pueden dejarme sus comentarios por favor en el vídeo comenzamos iniciamos con la colección de vicente la cual consta de 20 ejemplares los cuales iremos viendo a continuación uno por uno y 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